El municipio de Caracoyo ha entregado alimentos a los alumnos, a todos los estudiantes con los recursos que provenían del desayuno escolar. Su alcaldesa de Caracoyo, Josefina Paolo Pinaya Gutiérrez, donde en realidad es una gran iniciativa que está teniendo esta alcaldesa y la verdad es digno para sacarse el sombrero. Hoy esta alcaldesa Josefina, desde aquí, mi parabienes y mis felicitaciones a su magnífico trabajo porque considero que hoy con esta actitud está dando el ejemplo a todas las autoridades y en especial a Janine Áñez. Enséñale a Janine Áñez cómo se trabaja, cómo se gobierna, porque en realidad a Janine Áñez le ha quedado grande el cargo y esta alcaldesa hoy la verdad es digno de admirar y ojalá sus demás colegas alcaldes de Bolivia puedan seguir este ejemplo. Se está entregando, se está entregando un quintal de arroz, un quintal de azúcar, leche, aceite, 5 litros de leche, de aceite y fideos. En realidad esto creo que es muy importante en estos momentos tan difíciles donde la población hoy no tiene ni para poder alimentarse, pero creo que esta actitud de la alcaldesa es digno de sacarse el sombrero. En esta oportunidad estamos haciendo la inauguración de la entrega de los alimentos complementarios para nuestros estudiantes. El municipio siempre ha velado por la alimentación. En dos ocasiones nosotros como municipio hemos hecho ingresar las carpetas de aprobación del proyecto de desayuno escolar. Lamentablemente en la primera el Consejo lo ha rechazado, en la segunda la Junta del Distrito ha solicitado que se rechace. Sin embargo a eso hemos atravesado esta pandemia del coronavirus. El presupuesto se ha garantizado de ese proyecto. Siempre hemos pensado que esto se tiene que destinar para la alimentación de nuestros estudiantes. Como su nombre lo dice, ¿no? Complementación alimentaria. Y tiene que ir, y así lo estamos haciendo. De repente habría una propuesta de poder dar un bono en efectivo. Hasta estos momentos hemos tratado de buscar alguna figura, pero no se ha logrado. Pero en las comunidades, en muchos sectores de nuestro municipio, existe bastante necesidad. Hay familias que necesitan, y es por eso de que nosotros como autoridades tenemos que pensar en eso, tenemos que trabajar en eso. Porque con esta pandemia del coronavirus, muchas familias somos afectadas en todo sentido. Yo creo que este paquete alimentario por cada estudiante va a poder ser incluso compartido con la familia, con la mamá, con el papá, con los que están dentro de la familia. Puede ser que después de que pase esta pandemia, haya una crisis económica. No sabemos lo que va a pasar. Pero al menos vamos a tener una reserva de alimento para nuestros hijos, para nuestros estudiantes. Entonces, de esa manera que ahora, de todo corazón, estamos inaugurando aquí, en la central, Sillota Belén, en la unidad educativa, Otro Saucedo, estamos inaugurando con nuestros estudiantes, porque ellos, nuestras autoridades, la Junta, han sido los primeros también en solicitar, con una nota, que se entregue, la canasta o en víveres, el tema del desayuno escolar. Y estamos cumpliendo, hermanos. Yo creo que ahora vamos a empezar a trabajar con todas las solicitudes que nos empiecen a llegar, porque el presupuesto que se tiene, hermanos, se está destinando el total, ¿no? El total. No está sobrando nada, tampoco puede ir por demás, pero se está despertando el total del presupuesto del desayuno escolar, que tiene que ir para los estudiantes. Con mismas palabras, queridos hermanos, autoridades, a nuestros queridos estudiantes, a nuestros niños, a veces es bien triste el tema de, de que ya no es normal, pero tenemos la fe, la esperanza de que un día vamos a volver a la normalidad cuando pase esta pandemia. Y Dios va a querer que eso llegue y todos estemos como antes, ¿no? Sin estar con problemas, preocupaciones, en todo aspecto ha causado problemas. Pero como autoridades, nosotros tenemos que estar fuertes por ustedes hasta terminar nuestra gestión y no tenemos que abandonar a nuestro municipio de Caracoy. Que sean buena hora, hermanos, queridos estudiantes, nuestros niños y muchas gracias. Yo quiero decirles que ayer, anteayer, y todos me preguntaron aquí, me preguntaban, pero la alcaldesa ya no es, no es la coraje, se ha elegido a Caracoy. Nosotros como concejales hemos tomado esa decisión por presión, no ha sido nuestra propia voluntad, pero para que sepa en la opinión pública y también quizás todo el municipio, todo el departamento a nivel nacional, con presión no se logra nada. Entonces, al título, que ha sido nombrado a presión nuestro honorable concejal Groves, no es alcalde. Uno, el consejo no ha agregado las dos resoluciones que le hemos elegido a la alcaldesa. Dos, no se ha dado su, no se ha dado la resolución y sin motivo ha entrado a allanamiento, ha hecho abriendo con notario, pero él no tiene ninguno de los documentos ni la acta de posesión. Entonces, sigue siendo nuestra hermana alcaldesa porque el consejo tiene que decidir sin presión. Eso quiere que sepa la opinión pública. Entonces, yo quiero decir esto que agradecer a la hermana alcaldesa pero aquí nuestra hermana alcaldesa está entregando un quintal de arroz, una bolsa de fidel, cinco litros de aceite, un quintal de azúcar, leche. Hay muchos padres de familia, aquí tenemos siete hijos, en siete hijos se van a llevar siete sacos de siete quintales de azúcar, arroz. Hermana alcaldesa quiero agradecer de verdad que nunca se ha visto en ningún lugar y también se está haciendo la inauguración de entrega de este alimento a todos los municipios. Estamos empezando de esta central. Entonces, quiero agradecerles, ayúdenme a decir allá en el municipio de Caracol. a la hermana alcaldesa. Y muchas gracias y quiero dar gracias a Dios, muchas gracias hermanos. Nosotros estamos sumamente agradecidos de estos alimentos que nuestros niños le merecen. y los niños con estos alimentos se van a subsistir. En estos momentos con esta pandemia se van a alimentar nuestros niños y también su familia. Señora alcaldesa, le agradezco por estos alimentos que han sido sumamente. El pueblo de central ciudad de Belén queda sumamente agradecido. Muchas gracias. Gracias hermana alcaldesa.